Hola mis fabulosidades, bienvenidos una vez más a mi canal, bueno, y como vieron en el título del video de hoy señores, espérense que esto, esto está pesado llego por fin nuestra Bobsy Char, bueno, nuestra opción no, nuestra Bobsy Lux así que señores, sin más dilación, vamos a empezar bueno, realmente no solo les voy a mostrar lo que me trajo la Bobsy Char, siendo que también junto con ella me llegó lo que es la suscripción, espérense, déjame acomodarla lo que es la suscripción de Allure también del mes pasado entonces, bueno, vamos a empezar con, vamos a empezar con esta ya que la tenemos a mano y es la más pequeña Allure es una suscripción mensual que cuando tú te inscribes te cuesta 10 dólares y ya de allí todos los meses te cuesta 15 dólares y ustedes saben que de por sí Allure es una marca que va probando productos total, que bueno, ahora ellos vienen con, antes venía en bolsita, luego venía en otro formato y bueno, ya las últimas han sido como estas carteritas, vamos a decirlo así o estos sobrecitos de plástico y la verdad es que están bastante bien últimamente están viniendo en colores neón, en colores como el fucsia y todo eso porque eso, mi amor, es lo que está de moda, estamos en verano y eso es lo que hay así que, yo les voy a mostrar, aquí me falta un agua, agua micelar, no, un agua termal de AVEN que se lo voy a dejar por aquí arriba lo que pasa es que como esto viene de Estados Unidos, pues lo que son spray varosol, eso no te lo mandan por seguridad bueno, hay courier que sí lo traen, pero bueno, el cual que yo trabajo no lo traen, entonces eso me falta aquí gracias a Dios yo tengo uno de esos, pero bueno, yo quería también mi agua termal porque estamos en verano, mi amor y eso es lo que necesitamos total, que bueno, uno de los productos que me viene aquí es de la marca Floss vamos a enseñárselos allí, Floss, no tengo ni idea de esa marca, no la conocía esto es My Nude Fave, ah, esto es un Lip Gloss, vamos a abrirlo, no conocía esta marca oh, yo creo que viéndolo así, creo que lo he visto en internet, ustedes saben, señores, si tengo las uñas es que quizás en las uñas tengo restos de pintura, es que he estado haciendo unos cuantos arreglitos aquí en la casa y las manos todavía me queda una que otra pedacito con pintura, pero bueno aquí está el gloss, la verdad es que creo, creo haberlo visto, creo, en internet pero no tengo, no, 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 como que no recuerdo dónde exactamente lo vi pero creo que fue en Instagram, miren, vean, por ejemplo, esto es un tamaño normal o sea, esto es un full size, esto no es ni siquiera una, o sea, una muestra de luxe o una mini talla bueno, lo siguiente que viene por aquí, esto, yo creo que ya nos había venido o me vino en la Boxy Sham, esto es una vitamina C, esto lo que es para el contorno de ojos es una vitamina C que es para el día y la verdad es que eso está bien, porque por lo menos yo reconozco que una de las zonas que menos me cuido o menos tengo cuidado con ella es esta zona y esto es que hace error, porque es que aquí salen, bueno, lo que son las paticas de gallo y las arruguitas, la verdad es que salen allí, o sea, no es que yo no me la cuido sí me la cuido, pero yo me pongo, casi que todos los productos que me pongo en la piel en el rostro, me los pongo aquí, de verdad que yo eso lo reconozco pero últimamente sí lo estoy haciendo, así que ya me estoy encaminando nuevamente pero bueno, aquí lo pueden ver, esto es de la marca Context y ya les dije un serum, vamos a ponérnoslo ya que estamos, vamos a ponérnoslo uepa, miren allí, es gelatinoso se ve bastante bien, uy que fresquito es perfecto para ahora, para el verano mi amor lo siguiente que también viene aquí es esta mini talla esto es de la firma Moroccanoil esto es para todo tipo de cabello este es el famoso aceitico mmm, que huele bastante bien de Moroccanoil mirenlo allí el tamaño está bastante bien porque esto es básicamente un aceite y la verdad es que está bastante bien bueno, y ya para finalizar lo último que me viene aquí es este lápiz este es de la marca de Brow God me han venido unas cuantas cositas de la marca y como pueden ver esto es un lápiz para las cejas y bueno, allí pueden ver la tonalidad la tonalidad que me tocó no es mi tonalidad es la tonalidad 04 así que bueno, esto lo guardaremos para regalarlo bueno, entonces aquí tenemos lo que es nuestra BoxyCharm les voy a dejar en la mesa señores porque eso pesa BoxyCharm, como siempre les digo es una suscripción mensual de 21 dólares en la cajita de información yo les voy a dejar el link directo como siempre por si desean suscribirse por allí yo no gano absolutamente nada si no, puede dirigirse directamente a la cajita de BoxyCharm esta BoxyLuz viene cada 3 meses y aquí lo que se paga es un monto adicional a, digamos que la mensualidad que tú tienes en la misma pero en esta siempre te vienen muchísimos más productos de lo que viene normal como pueden ver aquí yo tengo la caja y todo me lo mandan señores aquí bien empaquetadito porque esto llega a un courier el courier lo que hace revisar que todo esté en orden que nada esté roto y lo acondiciona mejor para que no te llegue roto ni nada por el estilo entonces bueno aquí como siempre trae su folleto y te va contando cada uno de los productos para que funciona entonces sacando lo primero que vemos es esta bolsita y como pueden ver allí esta marca según yo se pronuncia Pete la verdad es que nunca había escuchado de ella y lo que sale por aquí señores es nada más y nada menos que un secador de pelo yo sé espérense mírenlo allí es un mini secador de pe ay que lindo es me encanta mírenlo allí que bonito es el tacto wow que suave el tacto es tipo los envases de de NARS los productos de NARS mmm bueno pues mírenlo allí viene un secador y también viene en la bolsita viene lo que son los cabezales que tengo aquí dos mírenlos allí la verdad es que está bastante curiosa esto me gusta me gusta eso tiene un precio de 85 dólares imagínense ustedes 85 dólares bueno lo siguiente que sale por aquí es esto que es de la marca de Farmacy es el Honeymoon Glow este es un serum de noche y viene vienen 30 mililitros yo estaba esperando esto porque de verdad que los productos que he visto yo nunca creo que he probado en Minitalia es la marca Farmacy pero nunca he probado como ninguno de sus productos estrella y este es uno de ellos esto es un serum que lo he visto por activa y por pasiva sobre todo en Instagram y estaba loca esperando a los señores porque casualmente se me acaba de terminar un serum y vamos a probar ok miren bueno vamos a poner un poquito más grave porque miren allí la verdad es que yo esperaba que esto oliera a miel pero no huele a miel sino que huele como a los productos de Sunday Rally que huelen como a hierba y cositas así lo siguiente ah no les dije el precio de Farmacy el precio del producto de Farmacy es de 58 euros bueno lo siguiente que tenemos por aquí es de la marca Dr. Brand y esto es un pero aquí cuando no una cosa es la otra bueno les decía que esto es un limpiador y esto es de la marca de Dr. Brand dice aquí que es un producto que lo que va a hacer es balancear el o sea aparte de limpiar lo que va a hacer es a balancear el pH de tu rostro y también te va a ayudar a hidratar lo que es tu piel bueno la verdad es que está bien yo no conocía este producto de la marca y tengo que decir que todos los productos que he usado de la marca de Dr. Brand me han gustado bastante y el precio de este es de 35 dólares lo siguiente señores que les voy a mostrar es este producto que es de la marca Skin Co y este bueno esto es una marca que es italiana esto es un agua iluminadora esto es básicamente un mist que lo que va a dar es hidratación y va a dejar a tu piel como bastante luminosa así que como yo no tengo absolutamente nada en el rostro pues vamos a probar bueno primero hay que darle así para que cargue esto escupe esto escupe esto escupe esto escupe señores tiene un olor como a menta señores hay que poner bueno sí pero yo puedo ver allí que sí que me le ha dado un poco de glow a la piel el único detalle es el dosificador esto habrá que cambiarlo de sitio porque esto básicamente lo que te lanza es el chorro no esparce el producto sino que como que te escupe así que bueno pero por lo menos me lo acabo de poner y brillo algo me le da al rostro y como ya les dije esto es que es de la marca Skin Co y el precio de esto es de 35 dólares bueno y ahora sí vamos a entrar en materia de maquillaje y lo primero que veo aquí esto es de la marca No ah no esto es de la marca Touch in Soul esto es digamos que de la misma línea de No Pore Blend esto es un primer y mírenlo allí nunca había visto más ningún otro producto de la marca Touch in Soul nada más había visto el primer ese y bueno la verdad es que el envase está bastante curioso oh miren el formato déjenme ver si se puede ver claramente miren el formato del primer y dice que esto tiene extractos de caléndula habrá que probarlo esto me causa curiosidad bueno y el precio de estos señores es de 23 dólares el siguiente que veo es de la marca de Dominique Cosmetics esto es una youtuber que ha sacado su propia marca de maquillaje esto es una youtuber que es americana y bueno según lo que veo por allí por internet esta vez teniendo bastante éxito esto es un lip gloss mírenlo allí este es el Lemonades miren que bonito y el precio de esto es de 17 dólares este señores no lo voy a abrir porque ustedes saben esto es un gloss y esta tonalidad se nota que es bastante traslucida entonces esto no lo voy a abrir lo voy a dejar por allí guardado para algún futuro sorteo así que por allí se queda y vamos a ir finalizando ya quedan dos productos este video se está haciendo como eterno en primer lugar wow se está cayendo todo esto es de la marca Tristick Tristick vamos a decirlo así y esto es una máscara de pestañas esto cuesta 25 dólares esto es rarísimo lo voy a abrir porque esto está todo el mundo está hablando de ella que qué fabulosidad que me gusta que no sé qué esto si yo no me equivoco aquí lo que hace miren les voy a enseñar el producto viene así ¿verdad? con su tapita entonces bajaré esto para curvar sus pestañas o sea es como que yo me pongo esto aquí ¿verdad? y ahí esto lo que ayuda es a curvar las pestañas y ya luego al abrirlo lo que tenemos aquí es una máscara de pestañas mírenlo allí la verdad es que está bastante ingenioso y he escuchado que la gente habla muy bien de esta máscara de pestañas así que pronto la estaré usando a ver qué tal y el precio bueno ya les dije el precio de eso es de 25 dólares y ya señores para finalizar y no hacer este video más largo lo último que nos trajo la caja es esto que es una de las paletas de la línea Tarte Pro esta es la Glow esta es la número 3 y mírenla allí esto trae tanto coloretes déjenme quitarle el papelito tanto coloretes como iluminadores mirenla allí miren qué bonita qué bonita esto y esto realmente tampoco lo voy a hacer swatch porque iluminadores y coloretes gracias a Dios no me faltan entonces bueno eso lo vamos a dejar también apartado por allí para un futuro sorteo así que nada estos son todos los productos los que me dieron tanto en la LUR como en la Bobsy Shark cuéntame qué te pareció dime si tú tienes esta suscripción si te llegó lo mismo qué fue lo que más te gustó o qué fue lo que menos te gustó a mí también me tenía que llegar aquí un spray que era creo que era un champú seco que no me vino por lo mismo porque al ser en aerosol es un peligro para traerlo en avión etc etc entonces bueno realmente yo dry shampoo uso muy muy poco así que no es una cosa que me afecte tanto pero bueno ni modo la seguridad ante todo así que nada hasta aquí el video de hoy cuéntame qué te pareció recuerda señores compartir este video y para qué para que así nuestra familia siga creciendo manitas arriba si les gustó este video y yo como siempre en la cajita de información les voy a dejar todos los links de interés a todas mis redes sociales y recuerde que si usted se ha suscrito que es lo que tiene que hacer en el botoncito rojo el que está allá abajo usted le da clic y se suscribe también al lado es una campanita y para qué esa campanita pues para que cada vez que haya video nuevo en el canal les llegue la notificación y como siempre les digo usted y yo nos vemos en el siguiente video chao 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 chao